Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Ruiz y soy psicóloga, actualmente tengo 28 años, soy de Bogotá y me encuentro trabajando como listener en YouTube Project, una agencia de estudios. Bueno, escogí Australia básicamente porque quería aprender inglés y necesitaba un destino en donde yo pudiera trabajar a medida que también podía estudiar. Esa fue la razón por la que escogí Australia, debido a que yo podía trabajar 20 horas mientras que estaba estudiando y full time mientras que estaba de vacaciones. Bueno, en Brisbane viví durante dos años, es una ciudad bastante cálida, digamos que es una de las ciudades más pequeñas a diferencia de otras como Sydney y Melbourne en Australia y para mí la cultura en Brisbane es muy acogedora para los estudiantes internacionales porque son muy dados al estudiante, siempre están dispuestos a ayudarte en cualquier momento, entonces eso fue lo que más me gustó de Brisbane. Elegí una visa de estudiante principalmente porque mi objetivo era estudiar inglés y segundo porque me permitía trabajar, me permitía trabajar 20 horas mientras que estudiaba y 40 horas pues mientras que estaba en vacaciones. ¿Cómo es el proceso? Inicialmente seleccioné un curso por seis meses y luego de esto pagué lo que fue mi programa académico, mi visa, recolecté todos mis documentos, apliqué a mi visado y en el momento de mi proceso del visado ya hice mis exámenes médicos, mis biométricos y me dieron pues ya la respuesta al visado positiva. Inicialmente me fui con un curso de General English por seis meses, después hice un proceso de extensión de visado por tres meses más de inglés y dos años de Childcare, que es todo el tema del cuidado de los niños. Bueno, lo hice porque yo soy psicóloga y a mí me encanta el área educativa y toda la parte del cuidado de los niños como tal. Vi la oportunidad de que en Australia no solamente me permitían estudiar, sino que también hacer mis prácticas con un Childcare o con un centro de Childcare en Australia y por esa razón quise hacer ese tipo de estudio. Bueno, conocí muchos lugares, conocí las principales ciudades como Sydney, como Melbourne, conocí Kent, Byron Bay, Nusa, Gold Coast, entre otros. Yo diría que la ciudad que más aconsejo visitar es Sydney, ya que es una de las ciudades más grandes en Australia, es una ciudad súper multicultural, es hermosa, cuenta con diversas playas dentro de la ciudad y realmente en esa ciudad tú puedes experimentar que es el conocer diversas culturas porque ves estudiantes de todos los países. Entonces, esa es como la ciudad que más me llamó la atención y que yo aconsejaría ir. Bueno, inicialmente mi inglés no era tan bueno, era muy básico y por esta razón yo empecé a trabajar en diferentes empresas de limpieza. Trabajé en limpieza de construcciones, trabajé limpiando casas, iglesias, empresas, restaurantes, bueno, diversos lugares. A los seis meses encontré un trabajo en una agencia también de estudios en donde duré un año y medio más o menos ayudando al estudiante a renovar y aplicar a su proceso de visa de estudiante. Bueno, primero, cuando se va a hacer una hoja de vida, importante es que solamente se haga un perfil. Si vas a aplicar a mesero, poner todas las funciones de un mesero, no combinar mesero y limpieza. Si vas a aplicar a limpieza, no poner funciones de mesero y viceversa. Segundo, en ciudades pequeñas como lo que es Brisbane se maneja más el tema de referidos, de conocer personas, a cada persona que tú conozcas decir, ¡Ey, hola, mira, acabé de llegar, estoy buscando trabajo, por favor, ayúdame! ¿Cómo es tu Facebook? ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en WhatsApp? Y siempre estarle escribiendo a la persona como, ¡Oye, mira, sigo en búsqueda de trabajo! Eso ayudaba muchísimo. Yo diría que todos mis trabajos fueron por referidos. Yo apliqué por muchas páginas, por muchos sitios, fui a recorrer casi toda la ciudad y realmente los trabajos que a mí me salieron fue porque conseguí personas que me ayudaron y que ya estaban trabajando y por esa razón fue que yo conseguí trabajo. Y el tercero es que lugar donde tú dejes hoja de vida, lugar que repites. Si tú dejes hoja de vida al hotel, a los tres días volver a ir al mismo hotel y así sucesivamente porque eso demuestra interés, eso demuestra compromiso y no eres tú el único que está buscando trabajo. Entonces también van a haber más estudiantes que están pasando la hoja de vida y si tú siempre estás yendo, es la imagen que tiene la persona de ti y se va a acordar en el momento en que necesite o tenga una vacante para lo que tú estás buscando. Bueno, Australia es un destino de los más apetecidos por los estudiantes porque es el lugar donde no solamente te permiten ir a estudiar, de conocer otra cultura diferente, sino que también te dan la posibilidad de poder trabajar, de poder practicar tu inglés en diversos trabajos y eso te ayuda mucho para tu proceso de aprendizaje. Entonces yo diría que básicamente por eso es uno de los países más apetecidos por los estudiantes. ¿Qué aconsejo a las personas? Bueno, que si tienen la iniciativa, que viajen, que no lo piensen mucho, digamos que es un país que te abre las puertas para diversas cosas, no solamente te va a permitir crecer a nivel profesional, sino que también personalmente y vas a valorar cada instante de tu vida, es como de las mejores experiencias que uno puede tener como un estudiante internacional en otro país. Bueno, lo mejor es... El clima de Australia es fantástico, independientemente de que varíe según las ciudades, para mí es perfecto, sobre todo en la ciudad donde yo viví. Australia es un país súper multicultural, puede conocer diversas culturas de diferentes países, como de Asia, de Europa, también de Latinoamérica, por lo tanto no solamente estás aprendiendo un idioma, sino que estás aprendiendo a cómo adaptarte a todas las culturas que nos rodean. El inglés lo practicas todo el tiempo, en todo momento, puedes trabajar, puedes estudiar, puedes ahorrar, puedes viajar, no solamente conocer toda Australia, sino que conocer todo Asia, digamos que está al lado prácticamente. Entonces, digamos que te brinda todas esas oportunidades que tal vez a la corta edad, pues no vas a tener. Entonces, digamos que eso es como lo mejor que yo encuentro en Australia. Lo peor es la diferencia horaria, estar lejos de tu familia, son 15 horas de diferencia, entonces no todo el tiempo puedes hablar con ellos, no todo el tiempo puedes contarles sobre tus experiencias, dejar a tus amigos, es un proceso de adaptación duro, pero interesante y aprendes muchas cosas. Bueno, yo tuve un cambio muy importante en mi vida, yo toda la vida trabajé en psicología en el área de recursos humanos. Cuando llegué a Australia tuve la oportunidad de meterme a todo este mundo de las agencias, empezar a ayudar a todos los estudiantes que querían llegar en Australia o quedarse mucho más tiempo. Y me gustó mucho, me gustó mucho el poder ayudar, el poder brindarles la experiencia que yo había tenido y que estaba teniendo en ese momento. Cuando me volví a Colombia se me abrieron las puertas en esta grandiosa agencia que es YouTube Project, en donde no solamente conocí el destino de Australia, sino que también conocí lo que es Nueva Zelanda y Canadá, y cómo poder ayudar a los estudiantes desde el momento en que deciden irse de viaje a aprender otro idioma o estudiar otro curso totalmente diferente, ayudarlos a escoger el mejor destino para ellos, la mejor ciudad, ayudarlos a que su perfil sea totalmente positivo para que la visa pueda salir favorable, explicarles y comentarles un poco más acerca de mi experiencia. Entonces me gustó, yo creo que eso es lo que hace la diferencia de YouTube Project con las otras agencias, porque no solamente se dedican a ofrecerte un curso y listo, mira, este es el curso, yo te aconsejo esta escuela y ya. Hasta ahí llegamos, que eso es básicamente como el proceso de las agencias en YouTube Project están contigo desde el inicio hasta el final. De hecho cuentan con programas de integración estudiantil, en donde tienes diferentes actividades como barbecues, excursiones, donde tú puedes interactuar con muchas personas que ya llevan varios tiempos en Australia o que acaban de llegar y eso te ayuda mucho en tu proceso de adaptación. Tenemos también el servicio al colaborador, que es una persona que habla en tu mismo idioma y por lo tanto en el momento en que tú ya tienes tus tiquetes aéreos, te está orientando, te está dando tips, en el momento en que tú llegues ya a la ciudad que elegiste, esa persona va a estar contigo, te va a apoyar en absolutamente todo, te da consejos de cómo conseguir trabajo, te acompaña a abrir tu cuenta bancaria, tu línea de teléfono y entre otras cosas que como estudiantes internacionales a veces nos surge en un destino que no conocemos, entonces todo el tiempo tienes esa compañía y ese apoyo. Bueno, vivir en Australia me ayudó a crecer en todos los ámbitos de mi vida, no solamente a nivel profesional sino que también laboral, personal, me enseñó a valorar cada momento de mi vida, me enseñó a valorar a mi familia, a mis amigos, me demostró que solo uno puede salir adelante, que cuando uno se propone algo lo puede cumplir, es solamente cuestión de tener y de tomar el riesgo y la verraquera para decir si lo puedo hacer y si lo voy a hacer y todo empieza a fluir y todo empieza a salir. Eso fue lo que a mí me enseñó Australia y por eso pues les aconsejo de que si están interesados en viajar a Australia o en cualquier otro destino, háganlo porque es la mejor experiencia que pueden tener en su vida.